Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy quiero hablar de Shiba Inu, pero no del token principal, sino de uno de los secundarios que han creado. Tampoco va a ser de Bone ni de Leash, y es que quiero hablaros de Treat, uno de los tokens que salió hace bastantes meses que iba a desarrollar Shiba Inu y que con el tiempo lo iba a lanzar a la luz. Básicamente era una criptomoneda con la cual la querían utilizar a modo de dar recompensas. Y demás, por hacer diferentes funciones dentro de a lo mejor el metaverso, con los Shibosis y mil y una historias. Si nos metemos en la página oficial de Shiba Inu, podemos llegar a ver que se ve incluso todo esto. Si buscamos la página de Shiba Token o Shib de Metaverse, ahora mismo no me acuerdo de la web, al menos anteriormente teníamos lo que venía siendo el token, como lo estáis viendo por aquí, en el cual no se puede llegar a leer ni a ver qué es lo que pone exactamente, pero sí que es verdad que lo tenemos por aquí como un token que en un futuro va a salir. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy? ¿Treat es un token? ¿Treat como tal no? Es decir, el token principal que va a hacer Shiba Inu no es una estafa. Pero sí que es verdad que a momento de ahora se están intentando aprovechar de todo esto para sacarle el dinero a muchísimas personas. Como veis, hace bastantes meses Shiba Inu intentó sacar todo lo que venía siendo, pues bueno, lo que era el TREAT. Y como veis, Shiba Inu también planea ampliar su red con un nuevo token de recompensa llamado TREAT. Según la publicación del blog, TREAT ha estado silenciosamente en diseño y tendrá una amplia aplicación en todo el ecosistema de Shiba Inu, incluyendo el proyecto de Metaverso del proyecto y el próximo juego de cartas coleccionable de Shiba Eternity, descrito como el mejor juego de cartas del planeta. La verdad que a momento de ahora ha sido un gran juego, pero no tampoco tanto como nos lo estaban pintando. Pero bueno, ha estado bastante bien. En fin, ¿qué es lo que ha ocurrido con esto? Porque si nosotros de repente te digo que esto es un scam, que es una estafa y demás, ¿dónde está el problema? Pues bien, recientemente el token de TREAT ha sido visto en diferentes plataformas como esta, donde te dicen que hay un airdrop que puedes entrar, que te van a dar dinero gratis. Y como veis, estas plataformas ni siquiera te dejan comentar si no quieres y tal. Y está hecho porque tú cuando entras a estos sitios, se quedan con tu billetera de Metamask, te piden acceso y demás, y te pueden acabar robando. Así que tened mucho cuidado con todo esto. Y es que han empezado a hacerse pasar por Shiba Inu, a decir que el token de TREAT ya está a la luz, o que incluso hay personas que han llegado a descubrir esta criptomoneda. Si buscamos, por ejemplo, en Pukoin, no sé si a momento de ahora nos saldrá algún token que se llame así, como estáis viendo, y esto básicamente los acaban creando con la idea de intentar robarle el dinero a la gente. No sé si exactamente este es así, o este a lo mejor sí que es verdad que puede llegar a ser uno que sea de verdad, ya que como veis lleva bastante tiempo en línea. Pero es que a momento de ahora los tokens de TREAT que existen, al menos en la RC20 y demás, son tokens que son de Shiba Inu y que la gente pues los intenta utilizar para quitar dinero o para cualquier cosa. Entonces tened cuidado. Esto es como digo, no es el caso, pero simplemente es para enseñaros que han ido creando tokens a lo largo de estos días, los cuales salían en un momento, pumpeaban, retiraban todo el dinero y volvían a caer. Estas noticias las hemos podido ver en páginas como The Crypto Basic, Watcher Guru e incluso otros medios digitales. Así que estad atentos porque en estas últimas semanas hemos estado viendo cómo han intentado robar todo el dinero de Shiba Inu. Hemos llegado a ver cómo se han hecho pasar por Shitosu y Kusama. Hemos llegado a ver cómo habían plagiado la cuenta y de, bueno, la página y tal de Shiba Token para intentar que conectases tu Metamask. Hemos visto cómo han intentado engañarnos con todo lo que viene siendo Shibarium y ahora pues incluso con el token de TREAT. Los POS que he estado viendo con mis propios ojos y también los que ha estado mucha gente denunciando públicamente de fijaros en lo que hay y demás, ahora mismo ya no se pueden llegar a recuperar porque son cuentas que se han eliminado, pero eran cuentas en las cuales te decían, oye, fíjate, he descubierto el token de TREAT se puede comprar, aunque aún no lo han anunciado. Tú entrabas y días un token que no paraba de pumpear, entonces ¿qué pasa? Que la gente ha empezado a comprar, pero es un token el cual no se puede llegar a vender y simplemente te acaban estafando el dinero. En el momento que venden ellos, tú pierdes todo tu dinero y la acabas liando bastante. Y es ahí donde están las grandes estafas. Así que tened en cuenta que si queréis saber cualquier tipo de información acerca de Shiba Inu y no queréis veros en ningún tipo de problema, ni acabar perdiendo dinero, ni nada por el estilo, estaros atentos a todo lo que hace Shiba Inu en sus redes sociales y demás, ya que desde ahí vais a poder controlarlo, ya sea si sacan noticias de Shibarium, si sacan noticias de un nuevo proyecto, de alguna actualización de Shiba Eternity, Metaverso o de cualquier tipo de cosa. Pero ya os digo que no os creáis cuando aparece alguien de deciros, eh, fíjate que he descubierto tal o soy trabajador de X, porque esto no es así. Con Shibarium ya os digo que incluso he estado haciendo vídeos en el canal mostrándolo como había gente que antes de que saliese Shibarium decían, fijaros chicos, hemos encontrado cómo acceder a Shibarium, eh, entrad, tenéis que conectar a vuestra cuenta y demás, y a raíz de ahí podéis verlo, ya ha habido mucha gente haciéndolo, os ha llegado a ver cómo han estafado decenas de miles de dólares con todo esto, y es que a pesar de que nos creamos que lo sabemos todos, que a nosotros no nos van a engañar, en cualquier momento acabamos metiendo la pata pensando que lo hemos hecho bien, y nos pueden llegar a vaciar las cuentas. Para ello os recomiendo, como siempre, si os queréis pasar por el grupo de Telegram que tenemos aquí debajo en la descripción, que es donde voy a estar avisando de todo lo que viene siendo estafas, o de si hay algún tipo de problema y demás. Quiero aprovechar también este vídeo para deciros que hay gente que me está diciendo que se están creando cuentas con mi nombre, dentro de lo que viene siendo, pues básicamente, Telegram, YouTube y demás, y que os piden que entréis en una pool, que depositéis dinero, que les enviéis datos, cualquier historia. Yo de primeras no os voy a estar abriendo por privado, así que no os preocupéis por ello, si alguien os abre con mi cuenta, con el logo, igual, o cualquier historia, no es ninguna cuenta oficial, no soy yo, ni va a ser nadie del equipo, así que que no os engañen con todo esto. Simplemente, si alguna vez tenéis alguna duda, pedirle que os manden un audio diciendo vuestro nombre, o cualquier historia, y a ver si lo hacen. Simplemente no van a poder, porque no soy yo. Yo no voy a realizar ni pools, ni os voy a pedir dinero, porque hay una inversión súper buena, nada por el estilo. Mis inversiones las podéis ver aquí en el canal, que es donde voy mostrando todas las noticias, y también varias inversiones y demás que voy haciendo. Entonces, todo lo otro que ocurre, simplemente son datos falsos, y que no hay que hacerles ningún tipo de caso. Pues bien, como os decía, tened mucho cuidado con todo lo que viene siendo estafas, y sobre todo también con los tokens que aparecen por aquí en el lado, ya que a mí ahora mismo me pone que tengo 25.000 dólares, como estáis viendo por aquí, y esta incluso es mi cuenta secundaria, que la uso simplemente para comprar tokens, y desde aquí los mando a otra cuenta, para que se pierda un poco el rastro de las inversiones que hago, de qué manera lo voy haciendo y demás, y que como veis, me pone que tengo 25.000 dólares. 25.000 dólares, que no es verdad, que si tú actualizas, antes me ha pasado de 11.000 a 25.000, en fin, esta clase de inversiones yo no las tengo, y en estos tokens, y como veis que pone que si R-Drip, que si I-I-A, que si BSC, que si no sé qué, todo esto es falso, no os lo creáis, y no acabéis invirtiendo aquí, porque ni sacando dinero, porque os van a intentar robar absolutamente todo. Así que nada chicos, simplemente quería hacer un vídeo, hablando de que están intentando robar, todo lo que viene siendo a la comunidad de Shiba Inu, que tenemos que estar, pues básicamente con mucho cuidado, ya que parece ser que como ven, que Shiba Inu a momento de ahora, tiene una comunidad bastante fuerte, están metiéndole bastante caña, y están intentando quitar todo lo que puedan, a los holders e inversores de Shiba Inu, que encima ya nos va mal la cosa, porque llevamos meses y meses perdiendo dinero, que encima ahora nos quieren intentar estrujar todo lo que puedan, para intentar llevarse hasta nuestros últimos céntimos, y lo poquito que nos quedan dentro de nuestra inversión. En fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que sirva esto de ayuda, para si alguna persona se había pensado que el token ya había salido, o cualquier tipo de historia, y así al menos que evitemos que más gente caiga estafada. En fin, nos vemos mañana a la misma hora, un saludo, y hasta pronto.